¿Qué pasa con Alberto Fernández? Yo estaba con Alberto y no pasaba nada, como un dociudadano común, un hombre de estado como fue él y yo con mi laburo. ¿Qué crees que dirían los que están cerca de Alberto, los que acompañan a Alberto Fernández y te convocar al próximo gobierno? No lo sé porque no ocurrió, pero a mí me da la impresión que el estado de cosas que hay en la Argentina y el hombro que hay que poner requiere de todos los argentinos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Macri? Nos whatsappeamos, hará por intermedio de un amigo el fin de semana y nos whatsappeamos hará 15 días, no me acuerdo. ¿De qué hablaron? ¿Vos sabés que yo a Macri lo conozco el año de 2006? Sí, pero no me vas a decir que hablaron de fútbol. Nunca, jamás, nunca jamás dije de que hable con Macri, con el presidente, perdón. ¿Qué ves para primero de enero de 2020? Bueno, para primero de enero del 2020, sea el presidente reelecto o sea el nuevo presidente, están en un nuevo programa, para cualquiera de los casos. Va a haber un nuevo gabinete en cualquiera de los casos, va a haber una ratificación de la política exterior y va a haber que tomar decisiones con el régimen cambiario que querés tener y va a haber que tomar decisiones. Estoy pensando en importancia y cronología, no en un programa. Estoy pensando en importancia y cronología, no en un programa. Estoy pensando en importancia y cronología, no en un programa. Estoy pensando en importancia y cronología, con qué te encontrás. Va a haber que tomar decisiones con la deuda y para el que asume el 10 de diciembre, si es el que está, es más fácil, pero hasta ahí. Si es el nuevo, es más difícil, pero yo creo que va a haber que emitir moneda en el mes de diciembre para cumplir con los compromisos. Gracias.